Ojalá, pues de esta carrera, vos la dominaste, ya lleva varios años en el primero. Es que gracias a Dios, yo me había preparado para los 15, porque habían dicho que eran 15. Entonces, primeramente en Dios, ya los 5 kilómetros ya no los sentí yo, porque ya estaba preparada para los 15, a la hora de llegar los cambiaron. Bueno, esta fue una ruta diferente para ustedes, Arlen, ¿qué tal fue? Pues, gracias a Dios, me fue muy bien, porque... ¿No tuviste complicaciones de balones? Nada, gracias a Dios. Bueno, y hoy tuviste de guía a otro muchacho. A otro muchacho, porque el profesor no pudo, porque iba a cubrir otro evento, me dijo. Pero gracias a Dios que siempre me sale un angelito. Dale pues, felicidades. ¿Y ahora esperas el premio monetario? Ahora espera el premio. Dale pues, gracias, Arlen. Gracias, doña Rosita. ¿El nombre completo? Arlen Verónica Hidalgo. Dale pues, gracias, felicidades.